hola amiga fashion qué tal cómo están espero que todas se encuentren muy bien y estén teniendo un bonito y bendecido día gracias por estar acompañándome aquí en este nuevo vídeo en el cual les voy a mostrar algunas ideas para vestir en la temporada de primavera verano 2024 como ya en muchos países está iniciando esta temporada es muy importante para muchas mujeres vestir bien y con estilo así que por esa razón decidí compartirles este vídeo con algunas sugerencias de la web las cuales en lo personal me parecieron muy interesantes y bonitas así que decidí traértelas hoy aquí para que tú las puedas observar y si te gusta más de alguna pues te animes a recrearla ya que son con prendas muy fáciles de combinar y igual manera que se pueden encontrar en distintos tipos de tiendas así que aquí miraremos un poco de todo en cuanto a colores muy llamativos y alegres que son los que se vuelven tendencia en dicha temporada como ser los tonos verdes el amarillo el rosa el blanco que además de que son muy bonito claramente resaltará nuestro tono de piel y se pueden llevar tanto en nuestra ropa en nuestros zapatos o en nuestros accesorios eso sí ya dependerá del gusto de cada quien y de la ocasión donde los quieran utilizar ya que sé que en los siete días de la semana necesitamos ideas para vestir pero a veces se nos presenta una que otra ocasión especial o incluso para ir al trabajo de oficina donde debemos de llevar a uquins muy juveniles y formales si quieren ver más contenido como este suscríbete a este canal y no olvides en dejar un me gusta y compartir este vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!